¿Qué tal la vista, mona? Apunta a las bombonas de gas. Lo malo es que la primera puerta de aquí también está cerrada. Y peor aún, los comandos se alegran de verme. Voy a la segunda puerta. Yo te cubriré. Cerrada. Era una al otro lado del patio. Necesito que me cubras para llegar. Vale, no te muevas de dónde estás. Ya te diré cuándo estoy en posición de cubrirte desde el otro lado del patio. Si ella no lograba llegar al otro lado del patio, yo no saldría con vida de esta. Era así de simple. Cerrada. 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 ¿Qué tal la vista, mona? Apunta a las bombonas, digas. Lo malo es que la primera puerta de aquí también está cerrada. Y peor aún, los comandos se alegran de verme. Voy a la segunda puerta. Yo te cubriré. Cerrada. Queda una al otro lado del patio. Necesito que me cubras para llegar. Vale, no te muevas de dónde estás. Ya te diré cuándo estoy en posición de cubrirte desde el otro lado del patio. Si ella no lograba llegar al otro lado del patio, yo no saldría con vida de esta. Era así de simple. Vale, acción. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Ya, ya va. El público en lo que... Disparado. Disparado. ¡Vamos a matar! Cerrada. La última oportunidad. Hay otra entrada fuera del patio, debajo de ti. Nos vemos en el otro lado. Escúchame, Mona. ¿Querías hablarme de lo que pasó en la barraca? Sí. ¿Y bien? ¿Y bien qué, Max? Repite. Te recibo mal. Mierda. Más comandos. Mona, no podrías... ¿Max? Max, adelante. Me recibes... Cabrón. ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Las sirenas se habían callado. Mona debía estar aliviada. Alguna emergencia en otro sitio. ¡Gracias! 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 ¡No te puedes excuse-a! ¡Gracias! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡No! ¡No te puedes excusar! ¡Suscríbete al canal! 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 Las sirenas se habían callado. Mona debía estar aliviada. Alguna emergencia en otro sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Monad, estoy en el borde del foso, veo una salida Estoy en el fondo de la excavación, voy a subir Vale, los comandos no nos dejan marcharnos, hablaré con ellos ¡Suscríbete al canal! Disparar ¡Suscríbete al canal! Disparar Monad, estoy en el borde del foso, veo una salida Estoy en el fondo de la excavación, voy a subir Vale, los comandos no nos dejan marcharnos, hablaré con ellos Monad, los comandos han tenido bastante, están haciendo las maletas He encontrado un ascensor, estoy subiendo Bien, veo el ascensor, voy para allá, no hay limpiadores, libre aquí arriba Disparar es una elección binaria, o aprietas el gatillo o no No te metas más, solo conseguirás empeorarlo, está suspendido Lo mismo que la bala atraviesa la carne de la víctima hace igualmente añicos la imagen del hombre que aprieta el gatillo Despacio Atrás, Payne Esto es lo que veo al echar la vista atrás Estos instantes cegadores como la nieve te matan, te cambian, mueres y vuelves a nacer totalmente cambiado No, mona Winterson Disparos Por aquí Es lo que tiene el agujero No importa cuánto tiempo emplees tratando de salir Puedes volver a caer hasta el fondo en cualquier momento He soñado con mi mujer En el sueño La mataba por mi amante Se nos va Heridas de bala Pupilas dilatadas Traumatismo craneal Y solo Dios sabe que más Está en shock Ponle dos intravelos Has llevado a la UCI de inmediato No responde No responde Este tío tiene un pie en la tumba Lo estamos perdiendo Había elegido a mona Sentía que la había perdido Sentía que la había perdido Eres todo un ángel, Max 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 Max. 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 Piensa, joder. Piensa, piensa, piensa. Espera, espera, lo puedo solucionar, lo puedo explicar, lo puedo arreglar, puedo hacerlo mejor. Piensa. Los maté, a mi mujer, al bebé. Les pegué un tiro y los enterré debajo de un rosal en el patio de atrás. Lo voy a escoger. Lo siento, lo siento. Para desear no haber nacido, le voy a hacer daño. Lo voy a matar. Qué extraño, durante un momento olvidé quién era. Me han cambiado, nunca había estado así. Sí. Móna. ¿Quién te creía? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sí, sí, sí ¡Alto! ¡Alto, espera! No te metas, Max Solo conseguirás empeorarlo Está suspendido Es una de ellos Ha venido a matarme Cumplo con mi deber Es una sospechosa de asesinato jugada La voy a detener Si se resiste, le disparo Tranquila Atrás, Payne No, Mona Winterson ¡Disparos! ¡Por aquí, rápido! Vete Vete, corre Mona, ¿por qué? Payne Payne Tienes que... Debes resolver el caso Los limpiadores Es una de ellos Es el teléfono de Winterson Max, es tu deber de inspector La... Demasiado tarde Max, quedas detenido por asesinato ¿Es lo mejor que se te ocurre? Lo voy a hacer por ti, Max Un tiro en la cabeza y se acabó el sufrimiento Recobras el conocimiento en medio del caos que tú has creado Te quedas con los ojos cerrados Sin moverte Deseando desangrarte hasta morir O sales a ayudar a quienes amas A impedir que el fuego se extienda A intentar buscar una solución Es el último aviso El edificio está rodeado Tirad las armas y salid con las manos en alto Llevábamos toda la vida malinterpretando la fábula de la bella Durmín Todas las unidades en posición Estamos listos El príncipe no la había besado para despertarla No es probable que alguien que duerma cien años se despierte ¡Atención! ¡Todos listos! ¡Vamos a entrar! Había sido al revés Él la besa para despertarse de la pesadilla que le ha llevado hasta aquí Al despertarme esa noche en el hospital creí que las cosas no podrían empeorar Me equivoqué Y de ahí pasamos al cadáver de Winterson en el depósito del hospital Era un asesino Un asesino de policías En la vida hay cosas que no eliges ¿Cómo te sientes por ejemplo? Había estado mucho tiempo en el fondo del agujero Demasiado Los limpiadores venían a por mí Necesitaba un arma Tenía que pasar entre ellos Y asirme a la esperanza de que los analgésicos bastaran para mantenerme en pie Estás acabado, Pain ¿Cómo puedes ser tan estúpido? Ahí dentro estabas a salvo, pedazo de genio ¡Voy a por ti! Corre cuanto quieras, no llegas a este Estás acabado, Pain ¿Cómo puedes ser tan estúpido? Ahí dentro estabas a salvo, pedazo de gilipollas Voy a por ti Corre cuanto quieras Le he fallado Hiciste todo lo que pudiste Y adónde lo que me ha pasado Y me he pasado No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡No te puedes esconder! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? No se escapará. Me quedaré en la puerta para que no salga. Estás acabado, Payne. ¿Cómo puedes ser tan estúpido? Ahí dentro estabas a salvo pedazo de gilipollas. ¡Voy a por ti! Corre cuanto quieras, no llegarás lejos. ¡Voy a por ti! Hiciste todo lo que pude, señor. ¡No quiero! 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 ¿Dónde está? ¡No se escapará! ¡Me quedaré en la puerta para que lo salga! ¡Vete a por él! ¡Parece un buen plan! ¡Seguridad! ¡No te muevas! ¡Tira las armas! ¡Tíralas tú! ¡No te digo bichas! ¡El arma del guardia se había quitado! ¡Estás acabado, Pain! ¿Cómo puede ser tal estupido? ¡Ahí dentro estabas a salvo, pedazo de gilipollas! ¡Voy a por ti! Tú dirímal! ¡Muera, Chris! Mira, me volteé! ¡Uera! ¡Muera, muera! ¡Dónde está! No sé escapará. Me quedaré en la puerta para que lo salga! El arma del guardia se había caído en la entrada. Si pudiera cogerla, podría luchar. Bravura era muy terco para morirse. Tenía que ganar tiempo para él, atraer a los comandos, salir del hospital. ¡Suscríbete! 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 media hora. Ha pasado mucho más. Nicho y Celeran Trill... ¡Enfrentanado! ¡Enfrentanado! ¡Enfrento! ¡Disparado a matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Ven! ¡Aaah! 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 Por cortesía de la aseguradora, la fortaleza ¡Cobarde! Mi señor me... ¡No! Su caramera nunca mancillará... ¡Tiene derecho a llamarte caballero! ¡Estoy aquí para cumplir con el deber del heredero de un sheriff! La última vez que insultáis a mi señora, mi señor ¡Exijo una satisfacción! ¡Discordia! 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 ¡Allá va! ¡Discordia! ¡Allá va! ¡Acubierto! ¡Granada! ¡Discordia! En la obra había estado a punto de rendirme. No habría habido respuesta, sin segunda oportunidad, no habría arreglado nada, tenía que resolver el caso yo solo. Mona seguía siendo la respuesta, la vislumbraba por el rabillo del ojo, sentía su presencia allá donde fuera. Intentaba localizarla, recrear el curso de la bala mágica que tenía en la cabeza. No la podía encontrar. Salí de la ciudad en coche en la dirección que me había indicado Mona, hacia un especialista en respuestas. La arquitectura de la casa de Alfred Buden estaba inspirada en la época oscura de Europa y en el círculo interior. Señor Payne, le estaba esperando. La única razón por la que los hombres libran guerras, por amor. ¿Qué hay de Mona Sachs? Siguiente pregunta. Bien, ¿por qué me quieren muerto los del círculo interior? Me estoy muriendo de cáncer. El poder se me escapa de las manos. Hubo una rebelión. Una facción de renegados ha causado una guerra interna en la sociedad. Vlad, todo el que se opone, acaba asesinado. Nos hemos visto reducidos a librar una guerra mafiosa. Viní Goñiti. Vladimir Len. Sabía la respuesta antes de que lo dijera. Vlad había mentido. Los limpiadores eran hombres suyos. Vladimir Len. Es miembro de la sociedad desde hace años. Goñiti va a morir a manos del renegado del círculo interior. Luego vendrá por mí. Fui su mentor. Dejé a Buden en su cámara de seguridad. Al hablarme del destino, Vlad me había pedido mi aprobación a su plan de asesinarme. Había ido siempre un paso por detrás de Vlad, reaccionando a sus movimientos, limpiando. Ya no. Para empezar, rápido, ya empieza.